Y es una ventaja, es una ventaja, por lo tanto, pertenecer a un partido donde podemos decir lo mismo en cualquier sitio de España. No tienen la misma ventaja todos los candidatos autonómicos de otros partidos políticos y particularmente del Partido Socialista. No se puede sentir un gobierno satisfecho. Cuanto gasta, fijaos bien, 100.000 millones más de euros de lo que ingresa. Y no se le puede estar diciendo al mismo tiempo a los españoles que tienen que hacer sacrificios. Eso es algo que no se puede admitir. Por una razón, porque como es lógico, nadie les cree, la credibilidad es nula y no genera absolutamente ninguna confianza. Y un gobierno que precisamente recibió hace siete años un testigo de crecimiento, de bienestar, con un superávit y con todas las cuentas bien claras. Entonces, mirad, nunca habían sido tan claras las diferencias entre las alternativas que hay hoy para gobernar en España como son hoy. Nunca habían sido tan claras las diferencias entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y los ciudadanos lo saben hoy muy bien, lo saben muy bien. Como saben muy bien que siempre que gobierna el Partido Popular se crea empleo. Y saben muy bien que siempre que gobierna el Partido Socialista aumenta el paro. Y saben muy bien que siempre que gobierna el Partido Popular llegamos al superávit en las cuentas públicas y saneamos a nuestro país. Y siempre que gobierna el Partido Socialista nos lleva al despilfarro y nos lleva a dejarnos como nos ha dejado y nos está dejando deshecha la caja común de la seguridad social, que es la caja de los pensionistas de toda España. Mientras nosotros bajamos los impuestos, el Partido Socialista sube los impuestos, ha subido el IVA. Y nosotros seguimos diciendo que bajaremos el IVA y bajaremos, claro que sí, el IVA turístico para reactivar nuestro sector turístico. Han subido el impuesto de la renta y han subido el impuesto de la O. Y la lección que parece que todo el mundo sabe, que es esa tan sencilla, de que la mejor política social es la creación de empleo. Es la creación de empleo. Parece que aquel que mejor la tenía que saber, que es el presidente del gobierno, y que con dos tardes le habría bastado para esto, porque no es tan complicado saberlo, pues tampoco lo ha querido aprender. Gracias. Gracias.